Bienvenidos una vez más a Es Noticia Centroamérica. Soy Erick Lizano y acompáñame en los próximos 30 minutos junto al excelente equipo de profesionales de CB24 a recorrer los hechos más importantes de los últimos 7 días en nuestra región. Iniciamos así. La semana comenzó en Costa Rica con un paro nacional convocado por los sindicatos en rechazo al plan fiscal. Los sindicalistas aseguran que el combo fiscal, una propuesta de nuevos impuestos que pretende imponer el gobierno de ese país, no toca a los grandes capitales, a quienes responsabilizan de este déficit. Además, también señalan que un grupo de altos funcionarios reciben sueldos y compensaciones como pluses, salariales y pensiones de lujo que afectan las arcas del Estado. Vamos con el reporte de Armando Gómez. Efectivamente, se han cumplido más de cuatro días de huelga en Costa Rica. Estas huelgas se han dado por el proyecto de reforma fiscal que busca sanear las reformas, o mejor dicho, busca sanear las finanzas públicas en este país centroamericano, los tributos para ser concreto. Durante estos cuatro días se han manifestado diferentes gremios, salud, educación y también los universitarios que fueron los últimos en sumarse a estas protestas debido a una invasión que hubo en un campus universitario de una universidad estatal, concretamente en la Universidad de Costa Rica. Hasta el momento se llaman más de 20 personas detenidas por diferentes hechos relacionados con las protestas y también con el vandalismo que se ha dado por el control de algunas instituciones y también por el suministro de petróleo, sobre todo en el Caribe costarricense. Este ha sido el balance en general de esta protesta. ¿Qué dicen las partes? Bueno, las partes dicen que están anuentes a negociar, pero todavía no hay un acercamiento concreto y formal entre cada uno, entre sindicatos y gobierno, en este caso encabezado por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. Ese es el panorama que se cierne en torno a esta protesta, a estas huelgas que se han catalogado como indefinidas. No hay fecha para que caben. La condición de los sindicatos para deponerlas es que se saque de la corriente legislativa, de la corriente de la Asamblea Legislativa del Congreso de ese país centroamericano, el proyecto de reforma fiscal. Por su parte, el gobierno pone solo como condición que los huelguistas dejen de manifestarse en la calle para sentarse a dialogar con ellos. Este es el escenario en el cual se cierne, por decirlo así, más de cuatro días de protesta en Costa Rica y que ha traído algunos problemas en cuanto a la normalización de servicios de salud básicos y de educación en algunos puntos de este país centroamericano. Esto fue un reporte de Armando Gómez para CB24 Noticias desde San José, Costa Rica. Gracias, Armando, por este reporte sobre la cobertura que le hemos dado aquí en CB24 a esta serie de protestas que se han venido suscitando durante el transcurso de esta semana en contra del plan fiscal que propone el gobierno de Costa Rica. Vamos a una pausa comercial y ya venimos con más aquí en Es Noticia Centroamérica. Gracias por continuar en sintonía de CB24. La Organización de Estados Americanos urgió a Nicaragua a facilitar las investigaciones de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de las protestas antigubernamentales que dejan más de 300 muertos. El Consejo Permanente de la OEA aprobó por mayoría una resolución sobre acontecimientos recientes en Nicaragua que piden que exhortan al gobierno de Daniel Ortega a tomar medidas inmediatas para investigar los abusos y a llenar el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido. La resolución de la OEA exhortó en particular al gobierno nicaragüense a cumplir con su compromiso de facilitar y brindarle la asistencia necesaria al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua MECENI instalado tras la visita de la CIDH y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes creado por recomendación de la CIDH para coayuvar en aclarar los hechos de violencia. La OEA pidió al gobierno colaborar con la misión de la Secretaría General de la OEA para el fortalecimiento institucional en Nicaragua ya acordada con el gobierno de Ortega y que debe entregar una propuesta de reforma electoral para enero de 2019. La resolución aprobada también reiteró los llamados a restablecer un diálogo comprometido y de buena fe entre las partes, exhortando al gobierno de Ortega a apoyar un calendario electoral acordado en el contexto de esas conversaciones. Y la Policía de Nicaragua presentó esta semana a Jubranc, Suazo y Amaya Copens como cabecillas de grupos que cometieron actos terroristas en las ciudades de León y Masaya en el marco de las protestas contra el gobierno de Nicaragua de los últimos cinco meses. Esta versión ha sido desmentida por los familiares de los detenidos que denuncian que las acusaciones y los testigos y pruebas han sido creados para condenarlos por ser opositores al gobierno. Cometer actos terroristas en la ciudad de León, en la ciudad de Masaya y en la ciudad de Managua. Primer grupo, Jubran Miguel Suazo Herrera, de 27 años. Delitos cometidos, asesinatos, asaltos, terrorismo, secuestro, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, incendios, incendios, torturas, lesiones, exposición de personas al peligro en perjuicio del Estado de Nicaragua y sociedad nicaragüense. Desde el 19 de abril de 2018, el terrorista Jubran Miguel Suazo Herrera, junto a otro delincuente, inició actos vandálicos durante 82 días. ...a la población de Monimbó y barrios aledaños, con tranques, cometiendo asesinatos, secuestros, torturas, asaltos, extorsiones, incendios a instituciones públicas y privadas, causando terror y zozobra en la familia de Masaya. Tenemos la fotografía del terrorista preso, Jubran Miguel Suazo Herrera, de 27 años de edad. Segundo grupo, este estaba radicado en León, Amaya Eva Copen Zamora y Sergio Alberto Midense Delgadillo. Delitos cometidos, terrorismo, incendios, daños, lesiones, asaltos, importación ilegal de armas en perjuicio del Estado de Nicaragua y sociedad nicaragüense. Tenemos dentro de los hechos los terroristas Amaya, Eva Copen Zamora y Sergio Alberto Midense Delgadillo, junto a otros delincuentes, son responsables de la comisión de actos terroristas que causaron terror y zozobra en la familia del departamento de León. El 20 de abril del 2018, incendiaron el centro universitario de la Universidad Nacional, conocido como CUN, resultando una persona calcinada y dos... Y la Cancillería de Nicaragua confirmó la participación del presidente Daniel Ortega en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo este mes de septiembre en Nueva York. Fuentes oficiales indican que el mandatario presentará a nivel mundial la realidad del gobierno nicaragüense sobre la crisis política que se vive en su país y su viaje después de 11 años de ni siquiera asistir a la ONU servirá para sostener encuentros con otros líderes mundiales como el presidente estadounidense Donald Trump y fortalecer sus alianzas a nivel internacional, además de justificar la actuación policial alegando que para su gobierno no hay represión policial ni presos políticos, sino un intento de golpe de Estado y terrorismo. Cambiamos de país. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, recibió en el Palacio Presidencial a su homólogo colombiano, Iván Duque, con quien sostuvo una reunión bilateral en la que se firmaron diferentes acuerdos, principalmente relacionados con seguridad y comercio entre ambas naciones. Estamos muy contentos con esta visita que sin duda alguna reafirma la voluntad de nuestros gobiernos y nuestros pueblos de seguir afianzando nuestras relaciones. Hemos tocado temas muy importantes de la agenda bilateral, enfocados principalmente en el tema de seguridad. Queremos, en el caso mío, como presidente de Panamá, cerrar con fuerza nuestro mandato y junto al presidente Duque iniciar con fuerza el mandato en el tema de seguridad y de cooperación binacional. Hemos tomado la decisión, en conjunto con los estamentos de seguridad de ambos países, con el ministro de Defensa que nos visitó, nuestro ministro de Seguridad, de establecer un bloqueo permanente con las capacidades que Panamá ha adquirido en los últimos años en coordinación con las fuerzas públicas colombianas para luchar frontalmente contra el narcotráfico, la interdicción y sobre todo el asegurar una frontera segura para que de esta forma nuestros países puedan avanzar en su desarrollo económico y darle un golpe cada día más fuerte a estos grupos irregulares que operan en nuestras fronteras. Hemos avanzado mucho en la agenda de seguridad. Agradecemos al presidente Duque y al gobierno de Colombia toda la cooperación que siempre se ha dado en lo que es materia de seguridad hacia la fuerza pública panameña. Es un gran honor haber realizado mi primera visita oficial a esta hermana República de Panamá que queremos tanto. Me complace porque hemos tenido una relación muy larga y muy fructífera entre nuestros dos países, presidente. Creo que el hecho de hacer esta primera visita oficial como presidente de los colombianos y hacerla a Panamá ratifica nuestro deseo de seguir fortaleciendo los lazos entre estas dos naciones. Yo quiero decir que uno de los temas más importantes que se trataron hoy es el tema de la cooperación en materia de seguridad. Y quiero felicitarlo, presidente, porque lo que usted le haya imprimido a ese tema con su vocación, con su deseo de reafirmar la seguridad como un valor democrático y como el mecanismo para garantizar el pleno ejercicio de libertades en un país es determinante. Nosotros venimos trabajando muy de la mano con las autoridades panameñas en las operaciones Agamenón 1 y Agamenón 2 para enfrentar las estructuras del narcotráfico y el crimen organizado. Y con estas informaciones hacemos una pausa comercial y les recordamos todas nuestras redes sociales para que estén pendientes de estas informaciones. Recuerden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba cb24tv y en nuestro sitio web www.cb24.tv. Ya volvemos. Últimos minutos aquí en su espacio es Noticias Centroamérica. Gracias por sintonizarnos. Como una sentencia histórica califica a la Fiscalía de El Salvador, la condena a 10 años de prisión del expresidente Elías Antonio Saca. Ya se ha hecho historia en la República de El Salvador con la condena del expresidente Saca a 10 años de prisión y a una responsabilidad civil de más de 260 millones. Con lo tal, estamos sentando un precedente histórico en investigaciones contra la corrupción, consumándose el principio constitucional también de que todos somos iguales ante la ley. Por lo que estamos reconociendo el trabajo de aquellos fiscales valientes, mujeres y hombres que llevaron adelante esta investigación. En El Salvador, esta semana fue condenado a prisión el expresidente Elías Antonio Saca y seis de los exmiembros de su gabinete de gobierno por el desvío de más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal. Luego que el expresidente Saca confesara que transfirió fondos públicos para favorecer a empresas de él mismo y de terceras personas, se logró la reducción de la pena, un beneficio que logró en acuerdo con tribunales, aunque la Fiscalía pedía 10 años de prisión. Saca era investigado por crear cuentas bancarias para mover el dinero y confesó que aprovechó que para desviar fondos en El Salvador no existían suficientes controles para evitarlo. Además de la pena de prisión Saca y los otros seis exfuncionarios deberán compensar al Estado con los bienes que adquirieron producto del desvío de los fondos públicos y precisamente pasará 10 años en prisión. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala admitió varios recursos de amparo que buscan frenar la decisión del presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, CICIC. Además, el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordan Rodas, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra del presidente Morales para impedir que restrinja las protestas que desde diferentes frentes se han anunciado en su contra para las próximas semanas. En agosto del año pasado, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo definitivo solicitado por la Procuraduría de Derechos Humanos suspendiendo la decisión del presidente Morales de expulsar al comisionado del país. No obstante, los interponentes consideran que el gobierno no está cumpliendo con lo ordenado por la máxima corte. Precisamente, el presidente Jimmy Morales acudió al Congreso de su país a la sesión solemne por la independencia de la nación y en su comparecencia pidió respeto y protección a la soberanía del país y en medio de las protestas y el clima de conflictos que viven de forma política y social a raíz de la decisión del gobierno de no revocar el mandato de la CICIC e hizo un llamado a la paz y la unidad. Que somos libres, soberanos e independientes. ¿Es así? ¿Somos libres, soberanos e independientes? Y agradecemos a la comunidad internacional que nos acompaña porque están celebrando con nosotros esa independencia, esa soberanía, esa posibilidad que nos da de poder apoyar a los amigos en los momentos que lo necesitan. Porque Guatemala es amigo de sus amigos y es aliado de sus aliados. Un pueblo que busca la paz y que es unido por la fe. Eso nos une y nos da identidad para poder defender nuestra Constitución y a nuestra Guatemala. Hoy, con esa gran necesidad que tenemos de trabajar, de producir y de vivir en paz, hago un llamado más a la unidad, a la celebración cívica del 197 aniversario de nuestra independencia y poderles decir con la frente en alto y con todo el corazón, Dios bendiga a Guatemala, Dios les bendiga a ustedes. Muchas gracias. Y siempre en este país centroamericano el Ministerio Público y la CICIC realizaron 13 allanamientos por el caso transurbano por el que se procesa al expresidente Álvaro Colón, quien fue detenido en febrero de este año acusado de facilitar la concesión del sistema de cobro electrónico del sistema de transporte público. En estas diligencias, realizadas en Guatemala y Santa Rosa, hay seis órdenes de captura de presuntos funcionarios públicos y empresarios también vinculados al caso de corrupción. Por este caso, se encuentra en arresto domiciliario el expresidente Álvaro Colón. Llegamos así al final de este Presumen Semanal Es Noticias Centroamérica. Soy Eric Glisano y fue un gusto estar con ustedes durante esta media hora para traerles lo más importante de la región en los últimos siete días. Recuerden que todas estas informaciones están en todas nuestras plataformas digitales y nuestro sitio en internet. Nos vemos en una próxima edición. Eric Glisano cuida su apariencia personal y se relaja en The Clubhouse, The Real Men's Club.